La consolidación de la Agenda del Bicentenario 2025 rumbo a las elecciones nacionales del 20 de octubre contó por primera vez con la participación del sector empresarial que presentó sus propuestas junto con otras organizaciones sociales que conforman la CONALCAM. Ha sido un proceso que se ha tomado en cuenta a todos los sectores sociales, sin importar la militancia política. Ha sido la instrucción del presidente Evo Morales el abrir la Agenda Bicentenario con el enriquecimiento de propuestas que definitivamente muestran una nueva Bolivia, nuevos desafíos que están siendo tomados en cuenta por parte del presidente. Sí hemos visto la presencia de empresarios privados, pero también a través de los eventos que se han realizado en cada una de las ciudades hemos tenido contacto con organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con los propios emprendedores, empresarios, es decir, la Agenda del Bicentenario es de todos los bolivianos. Con un plan de gobierno definido, movimientos sociales afines al más como el sector cocalero, solo esperan la lista de candidatos y candidatas a autoridades parlamentarias para arrancar con fuerza las campañas, indicó el dirigente cocalero Leonardo Loza. Ya tenemos el instrumento para hacer la campaña en todo el territorio nacional. En estos momentos, en estas fechas, primero vamos a consolidar el tema de nuestros candidatos a ser diputados y senadores. Después de eso, ya con todo el rigor, con todo el peso orgánico político que tenemos, estaremos en todo el territorio nacional haciendo campaña rumbo al 20 de octubre. La Agenda del Bicentenario consta de 13 pilares referidos a la erradicación de la pobreza, universalización de los servicios básicos, acceso a la salud, educación gratuita, telecomunicaciones, seguridad alimentaria y desarrollo del aparato productivo, entre otros.